Esta vez ya es la última vez que yo vuelvo a envolverme en tus brazos Esta vez ya es la última vez nuestro amor terminó y en fracaso que ganamos conseguirlos dos y acabar con la fe en mil pedazos Yo no dudo jamás del amor que me diste entre tantas pasiones Lo que dudo es que tenga razón en ponerme en tantas condiciones Se ha llegado a acabar la ilusión y hoy separan los dos corazones Tú te vas, yo me voy, él se va, nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó, solo sé que aquí mismo se acaba Tú te vas, yo me voy, él se va, nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó, solo sé que aquí mismo se acaba Yo soy libre y así quiero ser Sin que nadie me diste la vida, tú a capricho me quieres vencer Para hacerme a tu pura medida Yo a la buena te quiero hacer ver Que es mejor terminar nuestras vidas Tú te vas, yo me voy, él se va, nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó, solo sé que aquí mismo se acaba Tú te vas, yo me voy, él se va, nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó, solo sé que aquí mismo se acaba Yo no sé qué pasó, solo sé que aquí mismo se acaba